Estamos en el centro histórico de Lyon y esta es la zona de los Goullons o bueno, la zona gastronómica sabemos que Lyon es la capital gastronómica nada menos que de Francia y eso es un poco lo que podemos estar viendo por acá a ver por ahí es básicamente parte de esta experiencia y ahora vamos a dar una caminata por estas calles bastante simpáticas por ejemplo, acá tienen esta tienda de... . . .